¡Hola, Cocoloco! ¿Qué estás haciendo? Estoy armando un robot para que haga la cama de mi cuarto, pero le hablo y no me responde. Hacer la cama de Cocoloco. ¡Uy, un robot! ¡Qué buena idea! Hola, chicos. Veo que está intentando armar una computadora. No, Nettie. Estoy armando un robot, no una compu. Un robot también es una compu. No todas son como yo. Una computadora es cualquier máquina que recibe instrucciones y nos ayuda en un montón de tareas. Nosotras estamos en todos lados y tenemos diferentes apariencias. Las compus servimos para tantas cosas que ni se imaginan. Miren, para comunicarnos con amigos y con el mundo. Para divertirnos. Aprender y buscar información. Hacer música. Hasta para ordenar el tránsito. ¡Ah! ¡Hay computadoras en todos lados! Sí. Nuestro cerebro no es como el de los humanos, pero sabemos hacer muchas cosas. ¿Y cómo funcionan? Las computadoras tenemos dos partes esenciales. El hardware y el software. ¿Hardware, software? ¿Pero qué palabras más raras? Miren, en una computadora, el hardware es todo lo que se puede tocar con las manos. Teclado, monitor, el mouse, yo lo tengo incorporado como el touchpad de tu compu. CPU, cámara web y todas las partes que están dentro, todo lo que podemos ver de ellas. Y el software es el conjunto de aplicaciones y programas que hacen que una computadora haga las cosas. Por ejemplo, un programa es una secuencia ordenada de instrucciones. Para que una computadora haga lo que queremos, siempre debemos darle instrucciones precisas. Miren, en nuestro caso, sería la lista de tareas para que el robot haga la cama. Agarrar las sábanas, estirar las sábanas, apoyar las sábanas sobre la cama. ¡Y listo! Esto es lo que llamamos una secuencia ordenada de instrucciones. Una lista de tareas de lo que hay que hacer. ¡Ah! Ahora ya saben que sin instrucciones, las computadoras no sabemos qué hacer. Ya tenemos el robot que hace la cama. Ahora queremos que nos haga unos sándwiches grandes y ricos. Para eso necesitan actualizar el robot y agregarle otro programa. ¡Buenísimo! Repasemos lo que tenemos hasta ahora y veamos qué nos falta. ¡Tenemos un CPU! Sí, el CPU o procesador es el cerebro de una compu y quien ejecuta la orden que el usuario le da. En este caso, hacer un sándwich. Y tenemos la placa madre. ¡Correcto! La placa madre es el circuito que conecta todas las piezas interiores de una compu. En nuestro caso, sería algo así como la columna vertebral del robot. ¡Ah! También tenemos la memoria RAM, que determina la capacidad de trabajo de una computadora. Cuanta más memoria RAM tengamos, nuestra compu responderá más rápido. Pongamos un ejemplo. Imaginen que su robot tuviera que hacer todos los sándwiches de una fiesta de cumpleaños y en una hora tendríamos que hacer muchos sándwiches, ¿no creen? Bueno, si nuestro robot tuviera más brazos, más sándwiches podrían preparar en menos tiempo. Eso sería la memoria RAM. También tenemos el disco rígido. Sí, claro, el disco rígido. El espacio donde nuestro robot guardaría las recetas de cada sándwich. Así no se olvida cómo prepararlos. Cuanto más espacio de guardado tenga el robot, más recetas podrá almacenar. ¡Listo! ¡Ya tenemos todo para nuestro robot! ¡Excelente! ¡Pasame mi delicioso doble de queso! Antes de eso, les voy a contar qué es el sistema operativo. ¿Sistema operativo? ¿Y eso? Claro, el programa fundamental para que la compu funcione. Sin este software, las partes del hardware no entenderían si hacer un sándwich o una sopa gigante de rabanitos. Imaginen una plataforma en donde tenemos los programas que usamos todos los días. El sistema operativo actúa como traductor entre el lenguaje de ustedes y el de la máquina. Interpreta que quieren hacer un sándwich y le dice a todos sus programas y piezas que empiecen a prepararlo. Ahora mismo. ¿Traductor de lenguajes? Claro. Digamos que cada sistema operativo habla un idioma distinto. Yo, por ejemplo, tengo Windows, pero también Linux. ¿Y cómo sabe que tiene que hacer un sándwich? A través de aplicaciones que están programadas. Eso es lo que nos estaba faltando. Tenemos que instalarle un programa para que el robot haga los sándwiches más ricos. ¡Buenísimo! Ustedes también pueden aprender cómo programar. ¿Se animan? ¡Perfecto! Tenemos todas las piezas para que nuestro robot prepare los sándwiches. ¡Ahora sí! Y ustedes, ¿se animan a armar una compu? ¡Buenísimo! 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 CC por Antarctica Films Argentina